¿Vos querés saber quién ganó? ¿Lo digo? Willy, te estás enterando ahora, ¿no? ¡Empezá a correr, Willy! ¡Ganó la Maryland! A ver, algo que hay que decir. Muy bien, 39. Bastante parejo con la Suiza, ¿eh? Algo que hay que decir. Te lo voy a mostrar de vuelta, mirá. Te voy a poner acá. Ahí, quietito. Ay, qué hermoso. Sí, 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 sí. ¡Córtame el párpado! Que a mí ya me lo cortaron de un pelotazo el otro día, ¿eh? Este, che, bueno, me voy a poner a cocinar. A ver, para que se entienda, y ahora ya me muevo de acá, para que vos lo entiendas en tu casa y veas las posibilidades. Por supuesto que son platos recontra contundentes. Lo estoy haciendo bien clásico, bien de bodegón. Súmale una linda ensalada y tampoco te claves una de estas enteras porque es mucho. Son para compartir, ¿viste? Que en bodegón es todo para compartir. Pero, para que vos tengas un panorama de que podés hacer cualquiera e inclusive para todos los gustos si tenés una familia numerosa. Todo esto es una milanesa que se hace con suprema de pollo, que la estás viendo acá, que básicamente es la pechuga de pollo. El que quiere le deja el huesito del costado, el que quiere no. Que ahora te voy a mostrar cómo la hacemos. La rebozamos, la freímos o cocinamos en el horno. Y luego se hace una salsa blanca. Y si vas por el lado de la Maryland, la salsa blanca va a tener choclo. Si vas por el lado de la Suiza, muchísimo queso. Y si vas por el lado de la Fiorentina, espinacas salteadas o cocinadas ahí mismo adentro de la salsa blanca, la salsa bechamel, también con un poquito más de queso. Todo acompañado con papas, que ya las tenemos listas. Y vos le agregás una ensaladita y sale bien. Pero fijate que vamos todos para el mismo lado. La única diferencia es la banana que también vamos a hacer en la Maryland. Y vamos a arrancar por la banana. ¿Por qué arrancamos por la banana? ¿Cómo anda mi amigo? ¿Le tenía fe a la Maryland? Sí, sí. Es como que tiene... La gente le gusta. La gente le gusta el lume. Sí, sí, les gusta. Voy a lavar las manos, permiso. Ché, y mientras me lavo las manos, te cuento. En Coto, encontrás todo lo que necesitas para nuestras recetas. Esta también, obvio. Los mejores precios y con el más amplio surtido. Como siempre, la mejor opción para hacer tus compras es Coto. Mirá, te quiero mucho. Bueno, vamos a arrancar. Lo clásico de la Maryland es que se acompaña, aparte de esta crema tan rica de choclo, con una banana. Una banana que a su vez está pasada por masa de buñuelo. 300 millones de masa de buñuelo que ya conocés, que hemos hecho y que encontrás en Cocineros Argentinos. Huevo, leche, harina, todo mezclado. Sal, en este caso, para que se sienta el contraste del dulce de la banana con la sal. Y si querés, pimienta. Masa de buñuelo, todo esto bien mezcladito con esta textura. Pero, justamente, como nosotros vamos a hacer la fritura en la misma olla, que tiene una buena cantidad de aceite, lo que vamos a hacer es primero la banana y luego la milanesa. Porque la milanesa va a desprender un poco de su pan rallado, su rebozador. Y eso, si vos haces ahora la banana, la haces después de la milanesa, suele adherirse un poco de eso a la mezcla. Y no queremos. Entonces, aceite perfectamente limpio, vamos con la banana. Si tenés que hacer para mucha gente, haces varias de estas bananas y después las reservás, después de pasarla por papel absorbente, como siempre suenan los pericos en su primera época. Estaba en el secundario ahí. El ritual de la banana. Me me olvido más. Gran disco. Y las pones todas en una asadera y a último momento las recalentás. Eso está bueno y es práctico. No es que las volvés a recalentar mandando una fritura. Pero acuérdate, primero freímos banana y luego vamos con el tema del pollo. Así que voy a arrancar con la banana. No está mal que esté la banana un toque turgente, un toquecito verde, porque va a recibir temperatura y eso va a acrecentar su dulzor. Si está demasiado madura, se te puede ir de viaje. Dicho esto, el famoso abre fácil, ¿se acuerdan? Viene con abre fácil, tiraban. Bueno, te acordás de esto, Cortino. Vos todavía no había nacido, pero en algún momento venía con abre fácil. Che, esta es bastante... ¿Me entra en el bowl? Espero que sí. Entra. Simplemente le pongo buena cantidad y así como está, de acá va a salir a la fritura. Esta es una masa de buñuelo, como decía recién, si te enganchaste recién, masa de buñuelo. Lo vamos a freír, aceite caliente. Me vengo para acá con mucho cuidado. Corro esto de acá. Corro esto de acá. Y vengo. Con cuidado, con cuidado. Venga, mi amor, no quiero tirar nada. Y vamos a freír esto. Ahí va, así. Ahí va. Despacito, es muy importante que a último momento sea bien despacito. ¿Ves esto que está saliendo acá? Ahora lo muevo un toque, pero no quiero que se pegue abajo. ¿Ves esto que está saliendo? Lo saco. ¿Para qué? Para que no se queme en el aceite. Y aparte, de paso, para que no me queme el aceite. Entonces, todo esto lo voy sacando. Se puede comer, inclusive. Hermosa la masa esta de buñuelo. Si queda un pedacito acá, lo saco también. Y vas haciendo esta bananita que la va friendo, que la va hirviendo mi amigo Willy, mientras yo arranco con la milanesa. ¿Está bien? La suprema. Permiso. La mirada, mi amigo. Gran cocinero Willy, ¿eh? Hago una, porque voy a hacer una. Bueno, vamos con el tema de la milanga. ¿O de la milanesa? En realidad, la suprema. Se le dice suprema a la pechuga. Muchas veces decimos pechuga, pero pechuga serían las dos supremas. Suprema es una sola. El pecho, en este caso, del... No, 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 más o menos, no, más o menos, no. Este... Del pollo. Y lo clásico es dejarle, cuando se deshuesa, dejarle el huesito. Esto es clásico. El que no quiere, no se lo deja y no pasa nada. Ahora la voy a abrir un poco y la voy a golpear un poquito. Ya está abierta, ¿no? No, la voy a terminar de abrir. Este... Si tenés el filet minión, que es ese filetito que viene adherido, vos se lo sacaste a todos, ¿no? Si lo tenés, se lo sacás. Hay quienes golpean con el filet minión adentro, pero se te va a terminar rompiendo y vas a ver cómo entran. No tiene sentido. Eso lo dejás para otra preparación. Si tenés chicos chiquitos, bebés, es ideal. El filet minión es lo más tiernito del mundo. Queda bárbaro, es magro. Este... Pero si no, así va a estar bien. Cortás un poquitito, con cuidado, no mucho, como abriendo sin llegar al final, para ayudar al golpe y dejar todo esto lo más parejo posible. Que esa es la idea, ¿viste? Que quede parejo, cosa de que se cocine parejo. Básicamente por eso lo golpeamos. Puede ser más gordita o más finita, pero lo importante es que quede parejo. Esto lo voy a emprolijar un toque, aunque después también va a ir dentro del rebozado. Ahí. Ahí va. Le saco esto un toquecito. Y le voy a dar unos pequeños golpes. Si querés, te podés ayudar con una bolsita para no romper mucho. Y acá tenés una masa, un palote, de un lado dentado, de otro lado liso. Yo voy a ir por el lado liso, en este caso. No necesito romper demasiado la fibra. Y ahí le vas dando, le vas dando y le vas dando. Vas a hacer todo esto hasta que se estire un poco y te quede más o menos de medio centímetro de grosor. No menos, porque si no, va a quedar como con mucho pan rallado. Y acá lo que queremos es que se luzca también el pollo. Estamos haciendo la ganadora, la que vos votaste, ganó con el 39%. Suprema Maryland, un clásico, un clásico bodegonero de antaño. Mirá, ves que queda aplastadita, pero todavía tiene un poco de grosor. Esa es la idea. Yo no voy a apanar ahora. Agarramos la Suprema, la abrimos, la golpeamos, le dejamos el huesito porque es lo clásico de bodegón. Y la dejamos más o menos de medio centímetro de grosor. ¿Y qué voy a hacer ahora? Primero condimentar la huevada. La ligero apenas con un poquito de leche. Apenas un poquitito de leche. Ahí va. Vamos con perejil. Ya que aprendimos que le ponemos mucho sabor acá, tiene mucho sabor la milanga. Bueno, adentro. Si querés, podés marinar, acordate, esto lo hemos ido aprendiendo durante toda la semana. En la mezcla de huevos y todo lo que le vayas a poner, yo le voy a poner ajo y le voy a poner mostaza. Mucho tiempo, dos horas, de un día para el otro guardando en heladera. Dos horas también guardando en heladera. Y le va a dar muchísimo sabor. En ese caso, no pasás por harina. Vete que hacemos harina, huevos, pan rallado. Bueno, ahí sería huevos, pan rallado. Y ahora voy a hacer otra más, que es una posibilidad y que funciona muy, muy bien. Mostaza. Adentro. Bueno. En este minutito lo que voy a hacer, porque ahora tengo un minutito y puedo hacer un pequeño corte, voy a rebozar. Así ya después nos ponemos con la cocción y con la salsa blanca, que termina siendo una tremenda crema de choclo. Lo típico de la Maryland, tan pero tan extendida a lo largo y a lo ancho de los clásicos restaurantes, bodegones de nuestro país. Ah, pará, sal. La sal directamente a la huevada, ¿eh? Y ponés buena cantidad, que se sienta. Ahí va. Bueno, termino de mezclar esto y ya está. Voy a pasar primero, por supuesto que si querés podés pasar primero por huevo, pero yo voy a pasar primero por pan rallado. No le puse nada a esto, se va a adherir por la misma humedad de la Suprema, por la misma humedad del pollo. Es una especie de doble apanado, pero arrancando por el rebozador de turno. En este caso, acordate que estamos usando algo bien clásico, pan rallado y punto. Pero en la semana estuvimos haciendo con panko, con avena. Avena. Vamos por acá. Otra vez. Y vuelvo al pan rallado, siempre sacando el exceso. ¿Te va a quedar contundente? ¿Te va a quedar crocante? Sí, claro. Es la idea. Por eso, no golpeamos tanto al pollo. Lo dejamos de medio centímetro y casi hasta uno, ¿eh? Se va muy, muy bien. Saco el exceso y me quedo apanando. Es lo único que tengo que hacer. Bueno, rebosé. Importante. Muchos se preguntan permanentemente, uno de los grandes temas, ¿cómo hago para que no se me despegue el rebozado? Bueno, lo que hay que hacer es mandar a la heladera sin encimar y sin tapar, porque la heladera deshidrata. Y esto es importante. Cuando vos tenés mucha humedad, lo que sucede es que esa humedad se transforma en vapor por el calor y el vapor te termina como separando justamente el rebozado de la carne que sea. En este caso, es de pollo. Entonces, vos vas, ponés todo esto en la heladera, una al lado de la otra, cosa de que se vayan deshidratando. Mínimo media hora, pero si podés darle una hora o dos, mucho mejor. Y ahora que vaya a freír. Mientras se va friendo, voy a hacer la salsa blanca. Que es una salsa blanca más bien compuesta, porque va a terminar siendo una crema de choclo. Entonces, puse en 50 gramos de manteca. Acá, esto está bueno porque después terminás haciendo esta bechamel compuesta con la misma cantidad de harina. 50 de manteca y 50 de harina. Puse 50 de manteca y en 50 de manteca estuve transparentando y dándole apenas un toquecito de color. A media cebolla, así picadita. Le puse un poco de sal, no más que eso. Acá voy a poner 50 de harina en este momento. Esto es tal como si vos haces una bechamel. Y me está esperando entre 400 y 500 para hacerla bien firme. Vení, ver acá. De leche. Como para poder hacer justamente todo esto con leche. Esto le tenés que dar por lo menos un minuto. Cosa de que se cocine un poco la harina. Se está friendo la cebolla. Ya que estoy, ahora mismo le voy a poner un poco de nuez moscada, que tome mucho aroma. Sal ya tenía, aunque le voy a poner una pizquita más. Un poco de pimienta, no vendría nada mal, ¿no? Bueno, ahora traemos un poco de pimienta y le pongo. Y acá lo que vas a hacer es empezar a poner la leche. Esto está caliente, con lo cual, la leche poco a poco, que se la pongo fría, la voy a empezar a integrar. Ahí. Al principio vos ves todo grumo, pero después todo este grumo, cuando levanta temperatura la leche, cuando empieza a espesar, vas a ver que se suelta. Lo vas rompiendo con el mismo batidor. Si querés podés usar cuchara de madera, a mí me gusta usar batidor. Y le pongo de a poco para que no se me genere tanto grumo y tenga que esperar demasiado hervor. Yo se lo pongo de entrada, ¿eh? Tenga o no tenga la cebolla, como en este caso. Voy un poquitito más. A esto le vamos a agregar choclo. Si el choclo lo tenés desgranado y crudo, se lo ponés con la cebolla, a saltear con la cebolla. Ahora, como yo ya lo tengo cocido porque lo hirvieron primero al choclo antes de desgranarlo, se lo voy a agregar cuando ya tenga todo esto listo. Ahí. Un poquito más. Ahí va. Y le sigo dando. Muy bien, muy bien. La milanesa ya está para sacar y mandar al horno. Entonces, sacás la fritura. La ponés ahí como para que drene un poco el aceite superficial. Pero el resto de aceite superficial, siempre en toda fritura, a un papel absorbente. Esto es fundamental. Y no encimarlas con otras para que no pierda la crocancia que estuviste buscando justamente en el rebozado y en la fritura. Vengo ahí, vengo ahí. Ya tengo otra ahí como para armar. Acá tengo la salsa blanca compuesta a la que le voy a agregar. Compuesta porque le puse cebolla de entrada. 50 gramos de manteca. Una cebollita picadita, muy chiquita la cebollita picada. La regogué, le di un poquito de color, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Entonces, nuez moscada y le pusimos 50 de harina, partes iguales. Y después, entre 400 y 500, mirá como lo voy mezclando todo, de leche. A esto le agrego el choclo que es clave y le pongo con ganas. Y aparte, le voy a agregar, algunos le ponen y otros no, pero no puedo evitarlo. Me quedé con las ganas de la Suiza que tiene muchísimo queso. Le voy a agregar queso a esto. Y así vamos a gratinar todo esto y va a quedar espectacular. Vengo por acá. Vení, mirá. Esta la teníamos adelantada, pero sé que voy a usar la otra. Este, quesardi. Adentro. El que te guste, ¿eh? El que te guste. Este es un queso así duro, rallado. Uy, uy, uy. Y esto, así como está. Mirá. Hola, ¿cómo te va? De maravilla me va. Mirá lo que es. Queda rica, ¿no? Con tutti. Un poquito más de queso para que termine de gratinar. Ahí va. Y esto se va a ir al horno. Simplemente a que gratine. Pimienta negra, que le va muy, pero muy bien. Horno. Y ya estamos emplatando casi porque la muchachada que se cocina todo ya tiene una adelantada, por supuesto. Tenga, mi amigo. ¿Con qué vamos a acompañar? Con unas papas, como te gusten. En este caso son unas papas pelo, unas papas pie finitas. Las cortás finitas, las pones en agua, que suelten bien su almidón. Las sacás, las recontraescurrís y las freís. Es muy importante no escurrirlas, recontraescurrirlas porque si no con el agua. Y ponés de a poco, ¿eh? En la fritura, porque si pones mucho se te desborda el aceite. Hay mucha superficie de contacto de papa. Dicho todo esto, me vuelvo loca. Es rico, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo está esto, Sobri? Qué tremendo eso, milanesa a la Maryland. Tremendo, sí. Tremendo, sí. Tremendo, sí.